Ayer fue detenido por orden del fiscal de Huínca Renanco con motivo de un proceso que se viene sustanciando hace dos años y en el cual él venía ejerciendo su autodefensa, yo no lo defendía en ese proceso y se apartaron el fiscal de Río Cuarto. El apartamiento de eso significó el abocamiento del fiscal de Huínca Renanco quien entendió de que la actividad que había desempeñado Daniel mientras se defendía en el proceso penal anterior, obstaculizaba el proceso de la acción y entendió de que correspondía detenerlo a partir de esa situación además de recalificar los hechos de una manera diferente de lo que venían desde Río Cuarto. ¿De qué se lo puso el abocamiento? El problema viene por una cuestión económica, pura y exclusivamente hay una diferencia entre el denunciante y mi defendido esa cuestión económica se analizaba como un diferendo o posible consumación de estafa así era la denuncia originaria y ahora le ha agregado el denunciante como que se prevalía del riesgo que a él le importaba el juicio que se seguía en su contra es decir que tenía miedo de ser detenido y por esa razón él accedía como si fuese extorsionado por parte de Daniel a los reclamos económicos pero siempre es económico y la retención o no devolución de ciertas cosas es de un dinero también de ese mismo caso así que es una cuestión de dinero donde el denunciante que es un productor agropecuario con un buen pasar económico está reclamando o está a disgusto con el reclamo de parte de Daniel que lo ha hecho a través de la vía judicial no tan solo personalmente tiene juicios iniciados contra Mayno y bueno, él entiende de que ha sido extorsionado o estafado a partir de eso ha hecho la denuncia y así está el proceso Mayno, todos lo sabemos fue defendido de Daniel por un proceso de corrupción de menores donde días pasados, semanas pasadas ha sido condenado como autor responsable de ese delito así que no era una mera denuncia que existía en su contra